Hay falta de tarjeta de Galeto sobre Albín, digo, porque corta. Si decidió Garfau, que a mí me queda alguna duda, tenía que haberlo molestado a Gareto. Viene la corrida Emiliano Albín. Coincido plenamente con eso que dijiste. Si el árbitro decidió cobrar falta, era para Amarillo. Para mi gusto no era infracción, pero si la cobró, era para Amarillo. Exactamente. Mirá cómo escapa Facundo Bonet, se va de Robert Flores, no hay nadie por la derecha. Tiene que jugar cortito para Arezzo. Arezzo busca el cambio de frente, rebota en Flores. Y la pelota viene mansita para que la ataje y la devuelva Facundo Silva, el arquero del Villa Española. El técnico encontró las soluciones. Las soluciones en cartón para la industria, el comercio y el hogar están en Mirbox. En Uruguay el cartón se llama Mirbox 2220000 o en nuestra tienda online mirbox.com.uy. La tiene Emiliano Gane, el ex Canubio abre juego para Puente de lo más destacado de Villa Española. Se la sabe toda este número 20. La coloca para Silva, Silva que se aguantó en el campo, buscó un remate muy forzado. Después pelea el rebote, no la puede dominar. Qué bien la hace Bonet, toca por un costado, va por el otro. Limpio quite, le llena a Canrío. La pelota es de Flores, inteligente, pase a la derecha para Gabriel Albín. Qué bien le adivina Pérez. Le corta el tránsito por ese lado el Calvita de River. La pelota viene otra vez para Gabriel Albín. Cruza todo el área de izquierda, se rebota, viene. No puede, no puede meterlo en el pórtico. Tira Ríos, hay otro rebote. Estaba en Ausay. Gol, gol, que Ausay, gol. Gol. Gol del Villa Silva. Silva, creo Pablo Silva. Después de una inmensa cantidad de rebotes. De pelotazos que iban al arco bien dirigidos. Los rebotes en los zagueros de River. Algunos habían rebotado los atacantes de Villa Española. Furiosa arremetida en el arranque en el segundo tiempo del Villa. Y su número nueve, Pablo Silva. No está al tanto a los tres minutos aquí en el Odulo Varela. Hay sorpresa. Hay estupor. Gana Villa Española sobre River. Uno a cero, Pablo Silva lo hizo. Salió mejor para el complemento Villa Española. A cambiar la cara de lo que habían sido los últimos minutos de la primera parte. Una jugada muy entrevelada. Donde el lateral derecho, Emiliano Albín. Terminó parado de número nueve. De centro, desde la derecha. Como bien relataba Fernando Martínez Cacela. Un rebote, otro rebote. Para mi gusto hay una posición adelantada de un jugador de Villa Española. En quien da el esférico. Poco le importó a Silva. Que la empujó para poner el uno a cero. Cuando recién se acomodaban en el complemento. Había terminado peor Villa Española desde lo futbolístico. Cambió la cara. Y se pone arriba en el marcador. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hay que hacer como tres o cuatro cortes. La pelota es de River. Se viene a toda velocidad. La jugó por la derecha con Man Rodríguez. Y pasó al ataque. El varón al córner. Ataca River enseguecido. Buscando el empate desesperadamente. Córner desde la derecha. Para el equipo selecto esta mañana. Uruguayo sin trabajo va con sin trabajadores. Los trabajadores bancarios denunciamos el desmantelamiento de las empresas públicas y de los bancos del Estado. No hay eliminación de puestos de trabajo. Ingresos de personal ya a Ebu Pichente. Córner. Que desde la derecha va a tomar otra vez Luciano Boggio. Viene centro, alto, pasado y abierto. La pelota pica en el área. Entra de sur de Alchor y está. Gol. En eso. Gol. Gol de River. Tenía que aparecer el goleador. Lo necesitaba el equipo. Tenía que estar con la mente muy fría ahí en el área donde una sucesión de rebotes le había dado el gol a Villa Española. Esta no fue tal. El Chori buscó el arco. Le pegó el desviado pero lo enderezó. La pierna derecha de Matías Arezzo rematando muy cerca de Facundo Silva. Lo empató River. La joyita de Arsenea a los 15 minutos dice que River y Villa Española ahora están 1-1. Y otra vez la combinación entre Gonzalo Castro y Arezzo en la anterior. La anterior fue buscada por el once. En este caso no. Un remate al arco luego del córner que terminó encontrando al delantero. El olfato de goleador. El sentido de ubicación. Saber dónde estar para encontrar el balón y mandarlo al fondo de la red. Todo eso tuvo Arezzo en esta jugada. Empata el partido del equipo de Arseneiro. Acusó el impacto del gol en contra. Salió a buscarlo. Su técnico mandó las modificaciones. Le dieron resultado. El partido es sumamente abierto. Habitab, hacemos la vida más fácil.